La casa es muy grande y el espacio de la cocina llega a ocupar hasta un 30 a 40% del menú en la casa. Y eso es lo importante que es el espacio de la preparación de los alimentos. Es un espacio grande con unas ventanas, con unas paredes abiertas, como los monturios decimos reivindicas, que es para que salga el humo. Está rodeado de mesones que nosotros los monturios le decimos moledores. Están un poquito inclinados en la parte porque hay donde se lavan las verduras y los platos, el agua cae y los restos de alimentos caen. Y los pollitos, los patos, se comen eso. Hay un efecto de circularidad en el uso de los alimentos y los ingredientes. Y en el centro, justamente en el centro, no está allá, ni acá, ni en el centro de ese espacio, está esto, el horno manuelita. ¿Qué es más que una caja de madera? Es el espacio de conexión con la cultura y con el saber ancestral. Actualmente ya sus usos y costumbres son patrimonio cultural de todos los ecuatorianos. Y para mí es el núcleo transmisor de la cultura gastronómica manuelita. Porque sin este espacio, sin esta llama prendida, sin el uso cotidiano de él, como sigue vigente hoy, se hubiese perdido todo un cuerpo culinario que está vinculado al uso y costumbres de este espacio. ¿Pero qué es este horno? Es una caja de madera, sí, en efecto, que está llena de tierra, de barro, de arcilla, a veces de ceniza, donde está incrustada una olla de barro, o dos, o tres, o cuatro, de acuerdo a la magnitud de la familia, en la operación de este espacio culinario, donde se pueden aplicar más de 16 técnicas de cocción, preservación y transformación de los alimentos. ¿Dónde pasan todas estas técnicas? ¿Dónde pasa toda esta fiesta de la transformación de los alimentos? En tres lugares. Arriba, sobre el fuego, como por ejemplo ahorita, que yo estoy tostando. Aquí puedo tostar, sozar, guisar, revogar, saltear, freír, hervir, todas estas técnicas culinarias que puedo aplicar arriba de un fuego, de una estufa. En este espacio, que está ahorita como una especie de cordelito, que a veces son varios cordeles, a veces son ramitas de alguna planta, como una guayaba, que son más resistentes, otras son más de metal. Este espacio se llama la cusa baraja, o la enza de la baraja. Aquí se aplican las técnicas de ahumado y de deshidratado. Y otra muy importante, el guardado de la semilla. En la cusa baraja se ahuma en frío, en tibio y en caliente. O sea, tienes tres formas de ahumar. También deshidratas, de acuerdo a la distancia que los ponen del fuego, pueden deshidratar, y se deshidratan ajíes, se deshidratan hojas, o las que van a usar para sus condimentos, también es hermanoita. En este mismo espacio, también guardan la semilla, porque el humo impide que le caigan los bichitos, como llamamos los gordos. Entonces, el maíz no se acolilla. Es también un espacio de soberanía alimentaria. Y la alma del horno, porque el traidor no nos dice corazón, es la olla de barro encostada. Por eso se llama horno. Porque la olla, en este proceso de cocción, acumula calor. En este aprovechamiento térmico, dentro de la olla se aplican técnicas de horneado. Se puede hornear dentro de la semilla. En la pared de la olla, es un poquito similar al tandú, a mí que es como se ve el tandú. Dentro de la olla, se puede cocer al vapor, porque tú tapas la olla, no pones agua, sino que pones pedazos de elementos con humedad, por ejemplo, cástaras y tu usas de choclo, tallos de plátano verde, de los tallos. Metes alimentos ahí, los sellas, y eso cocina al vapor. Puedes hacer cocciones lentas. Puedes hacer cocciones controladas de muy baja temperatura, como, por ejemplo, los merengues o los suspiros, que están entre los 100 y 90 grados. Y para eso no se usa fuego. ¿Saben qué se usa? Ceniza. ¿Cena ceniza? Cena ceniza o vino. Entonces, miren, todas las técnicas se pueden aplicar en este espacio. Pero hay algo más importante, a más allá de las técnicas, que es el valor cultural que tienen, por el vínculo con un personaje muy importante en nuestra cultura. Estamos hablando de la mujer. La mujer es la regente de los fuegos, y cada mujer que tiene su horno tiene una relación simbiótica con su horno. Pero cada uno tiene su propia personalidad. Calientan en un momento distinto, acumulan el calor de una forma distinta, de acuerdo al material con el que está construido. El hogar es la matrona. De ese espacio, ese espacio gigante de la cocina, y de ese fuego, sabe qué va a comer su familia ese día, desde las 5 de la mañana que empieza a rallar el maíz para las tortillas, en una especie de aprovechamiento técnico. Cuando prende la candela, tiene que prender la candela por gusto, porque acarrear tiene un espacio, tanto de forma sin encáñida. Y en este mismo espacio, cuando hay estos procesos comunitarios, como las fiestas, las fiestas de San Pedro de San Pablo, las fiestas de los Chihuahuas, en esa cocina, esta mujer invita a sus vecinas a transformar uno, dos, tres, cuatro cerdos que paginan, y en ese horno gigante empiezan a cocinar y empiezan a hacer un montón de preparaciones. Transferencia del conocimiento. Cuando una mujer le cuenta a otro cómo le resultó mejor aplicar X técnica, o el truco, o el secreto, para transformar los alimentos. Y ahí sucede esta famosa acumulación de conocimiento, transferencia del conocimiento y transferencia cultural. La otra manadita es la clave y el eje de nuestra gastronomía. Y se conecta con Nace Strang justamente por la olla de barro. En este mismo formato, una olla de barro impulsada en la tierra, cocinaba mujeres jamacuajes, cocinaba mujeres de macotón, cocinaba mujeres de tacames, cocinaba mujeres de la cultura bandivia, en el mismo formato. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Que esta misma olla de barro está incrustada en la tierra. Antes todo lo hemos construido y es como vamos a hacer un ejercicio hoy día. En ese mismo espacio, gracias al estudio de Karen Strotter, ella estudió en Japotó, se encontraron un espacio de cocina muy importante que estaba en la olla y incluso tenía piso de ceniza, tal fue como se practica hoy día. La gran diferencia es dónde está. Este es al ras de tierras y este está en una casa. Y ahora vamos a entender por lo que es súper importante que se ha encontrado en estos estudios, que dentro de la olla se han encontrado restos de alimentos en forma de pitoritos. No se encuentra el alimento en sí, en el rango se encuentra carbonizado, pero dentro de la olla se han encontrado pitoritos de pescado, de yuca, de canin, de zapayot.